De las mañanas un café que me levanta Ya sabré que tendrá después de comenzar un domingo más El sol en mi ventana está, no tiene ganas de brillar Está mirando como pasa el día y las horas avanzan Voy a salir una vez más y no volver a este lugar Voy a ver qué difícil es enfrentar mi propia realidad No me digan qué hacer, es suficiente no volver Las horas pasan y la última va y sigo sin caer Aunque no sé cómo estar bien cuando mi alma tiene fe Me escapo algún lugar, me extraño parecer Me extraño parecer Voy a salir una vez más y no volver a este lugar Y voy a ver qué difícil es enfrentar mi propia realidad Y no me digan qué hacer, es suficiente no volver Las horas pasan y la última va y sigo sin caer Y no me digan qué hacer, es suficiente no volver Las horas pasan y la última va y sigo sin caer Las horas pasan y las horas regresan Muchas gracias Descubre Las horas pasan y regresan Hasta aquí una vez más Y no volver a este lugar Y voy a ver qué difícil es Enfrentar mi propia realidad Y no me diga qué hacer Es suficiente, no volver Y hacer las cosas y no olvidar Y sigue en mi vida Y no me diga Es suficiente, no volver Y no volver a este lugar Y no volver a este lugar Aplausos Aplausos Aplausos